Servino, Pipo Gorosito, escuchá. Dijo, habló del tema... Bueno, te lo va a contar Pipo acá, dale. ¿A Ruseri cuando llega River lo mirabas raro? A Oscar y a Gareca estuve 25 días que no los hablé a ninguno de los dos. ¿Vos estabas...? Porque venían de boca los dos. Ah, no los querías porque llegaban de boca. Sí, no. Después se reían el flaco, un genio, y Oscar también. Todos me cargaban porque yo no los... El único que no los hablaba. Cuando yo lo escucho a Oscar, le pego un cachetazo, ya no se pega más cachetazo. Y a Oscar todos los golpes. Ya no hay más eso, ¿entendés? Que no, que lo tenés que agarrar. No, los pibes son diferentes. ¿Por qué? Tienen más información, están más preparados. Están más preparados que nosotros. Oscar quiere hacer reuniones. Hay que hacer reuniones. No... ¿No va? No, no se hace más. ¿No se hace más, Oscar? ¿Están mamadas? No, no me hablaba. Bueno, a mí, al flaco. No nos saludó, no nos hablaba. No nos quería. Porque veníamos de boca. Claro. No nos quería. Y después, bueno, después nos fue conociendo y, por supuesto, las primeras semanas no nos saludaba. A la mañana, nada. No nos miraba. Ahora, ¿viste que no se hacen más reuniones? Así estamos. Sí, pero, bueno. Yo la ví intera no está... Bueno, algunas cosas no... Porque así como si hay más información, esto que decía Pipo, con lo cual coincido, también es real que te tenés que preparar más, que no es tan sencillo el fútbol. Para mí simplificarlo y decir que el fútbol es fácil y que lo queremos complejizar, es perder de vista que el fútbol tiene una complejidad mucho mayor porque el análisis ha cambiado muchísimo con los años. Yo llegué a Primera División en una época que no es tan lejana y llegaba a los partidos y había futbolistas que no sabía cómo jugaban. No los había visto nunca moverse. Hoy los chicos llegan con horas y horas de video con una información que ya tenés... Hasta gestualmente te das cuenta, podés interpretar que va a ser el rival, el que está marcando. Y los entrenadores también te tienen estudiado. Pero, Oscar, en tu época, ¿cuántas veces llegaste a marcar a uno que antes de entrar a la cancha te dijeron, mirá qué zurdo, mirá qué derecho. No hay imágenes. El Mundial, con el coreano que me dijo Bilardo, mirá que marcá el 18, qué sé yo, buscálo en la cancha que no sabemos cuánto de alto nada. ¿No te hizo que te parara en el casamiento al lado de uno para ver cuánto me diga? Sí, de careca. ¿Sabés por qué me pasa eso? Le bailé a careca al lado. Porque yo entiendo que una persona desde afuera del fútbol pueda decir no es tan difícil lo que hacen. Pero el que estuvo adentro, yo creo que el mensaje debe ser también que si bien no es donde descubrimos la pólvora, hay una complejidad y por eso se analiza mucho y por eso cada vez los grupos de trabajo son mucho mayores porque necesitas que haya roles específicos en cada cuerpo técnico. Antes vos ibas con tres personas a un club y lo manejabas. Hoy desembarcan técnicos con diez personas y decís, acá decimos que no sirve para nada. Pero después queremos copiar el modelo de afuera donde te desembarcan con diez personas. Y te digo algo de las reuniones. ¿En qué es importante más allá de lo que dice Pip? ¿Por qué es importante? Porque los líderes tienen que hacer reuniones, porque hay chicos adentro del plantel y les tienen que enseñar a esos chicos todo. A la mañana, a qué hora tienen que ver, si es a las nueve, tienen que estar a las ocho ahí sentados, cambiados, esperando. Pero se lo dice por WhatsApp, Oscar. Se lo dice por mensaje. Un Zoom. Un grupo de WhatsApp, ponen la hora. ¿Pero qué es por mensaje? Un Zoom, Oscar, un Zoom. ¿Pero qué es Zoom? ¿Le hablás y el otro te está haciendo así? Están tomando algo, están por atrás, dale. Tenés que estar ahí en el vestuario. Chicos, mañana a las nueve, el entrenamiento, ¿qué dijo el entrenador? A las nueve. A las ocho los quiero a ustedes cuatro que son... No vine a Gallardo, yo creo que Colón, por ejemplo, es un equipo que se organizó muy bien. Se le nota en el mensaje del entrenador. Pero tienen que enseñar, Seba, a los grandes, a los chicos, porque después nos quejamos, nos falta el respeto. No, la verdad, te estamos haciendo una chanza, pero tenés que hablarles. Tenés que hablarles.